¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Zaguro Fotografía y en el día de hoy os traigo un vídeo muy cortito, pero la verdad que bastante interesante. Es sobre la nueva actualización de Adobe Camera Raw, que nos va a permitir trabajar el ruido de nuestras imágenes con inteligencia artificial. Es una especie de plugin que han metido dentro del programa y yo en mi caso he elegido una fotografía de una boda que está tirada a ISO 3200 AF4, es un momento de muy baja luz en el cual estos personajes de aquí, los invitados a la boda, no tienen mucha iluminación y tuve que subir bastante las sombras para editarlo, como veis por aquí a 55, y la foto está un pelín retocada, pero la verdad que el ruido no está tocado todavía. Entonces nos iríamos a la pestaña de detalle y veis que se nos ha abierto un nuevo recuadrito, reducción de ruido con IA. El resultado se guardará como un DNG nuevo, nos va a crear un segundo archivo en formato DNG. Pinchamos en el recuadrito y nos va a salir este cuadro de diálogo, en el cual nos vendrá la función en concreto y el porcentaje del filtro. En este caso, por defecto, viene un porcentaje del 50%. Si pulsamos sobre la imagen, vamos a ver el ruido que tiene de normal, que es bastante y bastante desagradable. Sí que es verdad que está súper ampliada, pero bueno, es bastante desagradable. Si lo soltamos vemos cómo lo dejaría al 50%. Si lo movemos al 100%, ¿veis? Lo quita por completo, pero perdemos todo el detalle de toda la fotografía. Y pues, sinceramente, creo que no nos interesa. Yo en mi caso, en esta fotografía, pues elegiría un 60%, yo creo que está bastante bien. Y si veis, la diferencia es bastante bruta. Por aquí abajo nos va a dejar el tiempo estimado que va a tardar en hacernos la mejora. Pulsaríamos en mejorar. Está trabajando. Supuestamente debería tardar 9 segundos. Como veis, la barrita aquí abajo se está avanzando. Y aquí, en breves segundos, deberíamos ver nuestro archivo DNG, ¿vale? Y en efecto, versión 1, versión 2, ¿vale? En DNG vamos a ampliarla a las dos en el mismo sitio, ¿vale? Y vamos a comparar. ¿Veis? La verdad que la diferencia es muy, muy bruta. Sí que es verdad que no queremos pasarnos. La herramienta trabaja muy, muy bien, ¿vale? Sí que es verdad, pues que obviamente vamos a perder cierta nitidez en la fotografía porque estamos bajando, pero si veis, la diferencia es brutal. Así que nada, espero que le deis mucho uso, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.